En Nick at Night, Germán no es solo una cara bonita. Te amo con cada fibra de mi ser. Y Lili es toda una vampireza. Estaba pensándole especialmente guapo que te veis esta mamá. Pero, ¿y qué decirle la abuelo? Y de Marilyn... Tengo que siempre huyen de mí. Y del pequeño Eddie... Mami, ya te arregló tu precioso hombre loco. Parecen familiares. Son los Monsters. Los Monsters en Nick at Night. Comedias de comedias. No todas las visitas vienen de otro planeta. ¡Nena! Valti, por ejemplo, es de Mipo. En Mipo es el dinero, no tiene importancia. Dos gallinas son un cerdo. Dos cerdos son una vaca y dos vacas es una fortuna. Él es Larry. Neurótico, neurótico, neurótico. Y su prima. Soy un piojo. Soy el sudó. Ellos son inseparables. Tengo tanto que aprender de ti. Atrevido. Te voy a lustrar el calzado con mi corazón. La combinación perfecta para el desastre. La ciudad es una jungla y yo no soy tan... Dos perfectos desconocidos. Esta noche a la una y media en Nick at Night. Comedias de comedias. Estamos de vuelta con más Nick at Night. Comedias de comedias. A continuación, dos perfectos desconocidos. En Nick at Night no importa si tu familia es excéntrica, peculiar y será lo mismo todas las noches. ¿Qué hay que comer? Suflé de higos con salsa de trigo germinado. Por eso, a partir de junio, en los fines de semana, te cambiamos el menú. ¿De qué estás hablando? Todo un manjar de comedias familiares para que te des un panzazo en casa. ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras. Lujería, Sam. En Nick at Night cambiamos el sabor de tus sábados y domingos y están riquísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos perfectos desconocidos. Ahora volvemos con más en Nick at Night. Comedias de comedias. En Nick at Night no importa si tu familia es excéntrica, peculiar y será lo mismo todas las noches. ¿Qué hay que comer? Suflé de higos con salsa de trigo germinado. Por eso, a partir de junio, en los fines de semana, te cambiamos el menú. ¿De qué estás hablando? Todo un manjar de comedias familiares para que te des un panzazo en casa. ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras. Lujería, Sam. En Nick at Night cambiamos el sabor de tus sábados y domingos y están riquísimos. ¿Sabías que no todos los extraterrestres son verdes y de ojos grandes? Los hombres espaciales tienen la cabeza verde. También están los que hablan con su traje espacial. Es hora de hacer la meme. Se enamoran. Estoy enamorado. Vienen a la tierra en un huevo y beben la soda con el dedo. Me gustaría ver a un humano hacer esto. Él es Robin Williams. Como Mork del planeta oro. Nano, nano. Otro extraterrestre disfuncional. La tengo. Estoy sentada aquí desayunando con un ser de otro planeta. Qué coincidencia. Yo también. Que te va a hacer llorar a carcajada. Mork y Mindy en Nick at Night. Mork y Mindy en Nick at Night. Comedias de comedias. ¿Qué pensarías de una familia como esta? No respires. Que me muero. Cierto. Un padre aficionado a los juguetes. Felísimo. Ambos amantes del tango. Dichas. Dos chicos modernos. Escuela. Eso es para niños. Un tío eléctrico. Un mayordomo de pocas palabras. Hostess. Y una mano muy servicial. Gracias, Diego. ¿Pensarías que están locos? Dijo que éramos un montón de locos. De seguro no hablo en serio. La excentricidad tiene nombre. Los Locos Adam. En Nick at Night. Comedias de comedias. Estamos de vuelta con más Nick at Night. Comedias de comedias. Ahora volvemos con más en Nick at Night. Comedias de comedias. En Nick at Night sabemos guardar secretos. No le digas que eres extraterrestre. Pero este puede que se nos salga de mal. No soy extraterrestre. ¿Qué es lo que siguen? Soy. Y es que es difícil callar que un ser peludo y narigón se estrelló en el garage de una familia como cualquier otra. En este planeta todos están estresados. Es sal. No me he comido un gato desde que salí de Melba. Todo un inmigrante ilegal que sabe muy bien meterse en problemas. Guárdanos el secreto. No hay problema. Yo soy todo representado. A que me he. Alf. En Nick at Night. Comedias de comedias. En Nick at Night, Herman no es solo una cara bonita. Te amo con cada fibra de mi ser. Y Lily es toda una vampireza. Estaba pensándole especialmente guapo que te ves esta broma. Pero, ¿y qué decirle el abuelo? Y de Marilyn... Tengo que siempre huyen de mí. Y del pequeño Eddie... Mami, ya te arregló tu precioso hombre loco. Parecen familiares. Son los Monsters. ¡Ay! Los Monsters en Nick at Night. Comedias de comedias. Estamos de vuelta con más de Nick at Night. Comedias de comedias. A continuación, Alf. ¿Qué tendrán en común estas chicas? ¿Me concede este vals? Porque a pesar de ser jóvenes, idealistas, atrevidas y adolescentes, son muy diferentes entre sí. Haz lo que hacen en las películas. Dale una buena bofetada. No es mal que la señora Gave tiene los pantalones bien puestos. Nuestra amiga, confidente y también capataz. Los Hechos de la Vida estrena en junio en Nick at Night. Comedias de comedias. ¿Podrían entregarle un diente a un espárrago? ¿Qué harías si un extraterrestre innovadiera la privacidad de tu familia? ¿Por qué te pusiste mi vestido? Pensé que era de Link. ¿Y si quisiera comerse a tu gato? Eres un pan de manteca. ¿Qué harías? ¿Lo invitarías a tu casa? Y es que a pesar de todos los problemas... Culpen a extraterrestres. ¿Qué hace querer? Tambo a esta mujer. Hay un invitado a la mesa muy especial. Todas las noches en Nick at Night. Comedias de comedias. ¡Ah! No hay problema. ¡Oh! ¡Oh! Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de Comedias ¿Qué pensarías de una familia como esta? No respires Que me muero Un padre aficionado a los juguetes Ambos amantes del tango Dos chicos modernos Escuela, eso es para niños Un tío eléctrico Un mayordomo de pocas palabras Y una mano muy servicial Gracias, Diego ¿Pensarías que están locos? Dijo que éramos un montón de locos De seguro no hablo en serio La excentricidad tiene nombre Los Locos Adam en Nick at Night Comedias de Comedias Estamos de vuelta con más de Nick at Night Comedias de Comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de Comedias Sabías que no todos los extraterrestres son verdes y de ojos grandes Los hombres espaciales tienen la cabeza verde También están los que hablan con su traje espacial Es hora de hacer la meme Se enamoran Estoy enamorado Tienen a la Tierra en un huevo Y beben la soda con el dedo Me gustaría ver a un humano hacer esto Él es Robin Williams Como Mort del planeta Or Otro extraterrestre disfuncional Estoy sentada aquí desayunando con un ser de otro planeta Qué coincidencia Yo también Que te va a hacer llorar a carcajada Mort y Mindy en Nick at Night Comedias de Comedias ¿Qué tendrán en común estas chicas? ¿Me concedes te vas? Porque a pesar de ser jóvenes Idealistas Atrevidas Y adolescentes Son muy diferentes entre sí Haz lo que hacen en las películas Hazle una bofetada No mal que la señora Gareth Tiene los pantalones bien puestos Nuestra amiga Confidente Y también capataz Los Hechos de la Vida Estrena en junio En Nick at Night Comedias de Comedias Estamos de vuelta con más Nick at Night Comedias de Comedias A continuación Mort y Mindy Llegó el correo Siguiente Acción Hacia el otro lado Siguiente Siguiente Acción Siguiente 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 No, no, no Los Locos Adams En Nick at Night Comedias de Comedia En Nick at Night No importa si tu familia es excéntrica Peculiar Y será lo mismo todas las noches ¿Qué hay que comer? Suflé de higos Con salsa de trigo germinado Por eso a partir de junio En los fines de semana Te cambiamos el menú ¿De qué estás hablando? Todo un manjar De comedia familiares Para que te des Un panzazo en casa ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras Lujería Sam En Nick at Night Cambiamos el sabor De tus sábados y domingos Y están riquísimos No hay problema Ahora volvemos con más En Nick at Night Comedias de Comedias En Nick at Night No importa si tu familia es excéntrica Peculiar Y será lo mismo todas las noches ¿Qué hay que comer? Suflé de higos Con salsa de trigo germinado Por eso a partir de junio En los fines de semana Te cambiamos el menú ¿De qué estás hablando? Todo un manjar De comedia familiares Para que te des Un panzazo en casa ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras Lujería Sam En Nick at Night Cambiamos el sabor De tus sábados y domingos Y están riquísimos Una encuesta reciente De Nick at Night Demostró que De todos los integrantes De la familia Adams Dedos es el más popular El motivo Simple Dedos es muy servicial Gracias Dedos Y sobre todo Dedos siempre está dispuesto A darte una mano Y quién no necesita Una buena mano ¿Has pensado alguna vez En la maravilla Que es el matrimonio? Los Locos Adams En Nick at Night Comedias de comedias No todas las visitas Vienen de otro planeta ¡Nena! Valky, por ejemplo Es de Mipo En Mipo El dinero no tiene importancia Dos gallinas son un cerdo Dos cerdos son una vaca Y dos vacas Es una fortuna Él es Larry Neurótico, neurótico, neurótico Y su primo Soy un piojo Soy el sudó Ellos son inseparables Tengo tanto que aprender de ti Atrevido Te voy a lustrar el calzado Con mi corazón La combinación perfecta Para el desastre La ciudad es una jungla Y yo no soy Tarzán Dos perfectos desconocidos En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta Con más Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de comedias Esta carita ingenua Engañaría a cualquiera Algunas personas dicen Que me parezco a un artista de cine Ahora, imaginate Estas dos estrellitas de Harlem Viviendo en Manhattan Una comedia multicolor Donde cada quien Tiene una historia especial Que contar Arnold Cuando se trata de genio Eres el número uno ¡Chopeta! Blanco y negro Estrena este fin de semana En Nick at Night Comedias de comedias Ya le dije que tengo Todos los cepillos y escobas Que necesito Es imposible, señora Está bien ¿Veo usted mismo? En Nick at Night Herman no es solo una cara bonita Te amo con cara fibra de mi ser Y Lily es toda una vampireza Estaba pensándole especialmente guapo Que te veis esta mañana Pero, ¿y qué decide el abuelo? ¿Y de Marilyn? Tengo que siempre huyen de mí ¿Y del pequeño Eddie? Mami, ya te arregló Tu precioso hombre loco Parecen familiares Son los Monsters Los Monsters En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta con más de Nick at Night Comedias de comedias A continuación Los Locos Adams Associados A continuación Tomás Este es un consejo Entre todos los que podían tener su propio genio ¿Basta con que Tony desee algo para que inmediatamente le sea concedido? Lo que sea Un tipo que solo pide frivolidades Y en lugar de riquezas Él no ha deseado ni carros, ni oro, ni jóvenes Le pide a Ginny que le traiga café Es un imbécil, ¿te das cuenta de que yo podría controlar al mundo con una sola mano? No, no te pierdas al mayor Nelson El mayor de los tontos Mi bella genio, todas las noches en Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de comedias ¿Qué harías si la doble de Madonna tocara su puerta? ¿Esa Mike? Posiblemente ¿Y si escucharas esto? Eres tan lindo, Mike ¿Y esto? Demasiado lindo ¿Y qué tal esto? ¡Cabo de ver en el ático un ratón enorme! ¿Y esto? Mark le dijo a Kevin que yo sudo en exceso ¿Y esto? No solo es mi hijo, también es mi mejor amigo Mejor no te pierdas de todo esto Su hijo es un imbécil artístico ¿Y esto? Para eso sirve la pubertad Para tomar una situación difícil y hacerla imposible Ay, cómo duele crecer En Nick at Night Comedias de comedias No todas las visitas vienen de otro planeta ¡Nena! Valky, por ejemplo, es de Mipo En Mipos el dinero no tiene importancia Dos gallinas son un cerdo Dos cerdos son una vaca Y dos vacas es una fortuna Él es Larry Neurótico, neurótico, neurótico Su primo Soy un piojo Soy el sudó Ellos son inseparables Tengo tanto que aprender de ti Atrevido Te voy a lustrar el calzado con mi corazón La combinación perfecta para el desastre La ciudad es una jungla Y yo no soy Tarzán Dos perfectos desconocidos Esta noche a la una y media En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta con más de Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de comedias Te presentamos una comedia típica Astronauta perdido Encuentra botella De la botella sale Genio Y Genio se enamora de Astronauta El resto ya lo conoces Debería convertirte en una serpiente de dos cabezas ¡Auxilio! Tú eres un genio, Genio Todo lo que tienes que hacer es ensañar Mi bella genio Una comedia genialmente típica Tú no has visto aún lo que puedo hacer, amo Mi bella genio Esta noche a las doce y media En Nick at Night Comedias de comedias En Nick at Night No importa si tu familia es excéntrica Peculiar Y cena lo mismo todas las noches ¿Qué hay de comer? Suflé de higos Con salsa de trigo germinado Por eso a partir de junio En los fines de semana Te cambiamos el menú ¿De qué estás hablando? Todo un manjar de comedias familiares Para que te des un panzazo en casa ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras Lujería, Sam En Nick at Night Cambiamos el sabor de tus sábados y domingos Y están riquísimos Y están riquísimos En Nick at Night Herman no es solo una cara bonita Te amo con cada fibra de mi ser Y Lily es toda una vampireza Estaba pensándole especialmente guapo Que te ves esta broma Pero ¿Y qué decirle el abuelo? ¿Y de Marilyn? Tengo que siempre huyen de mí ¿Y del pequeño Eddie? Mami, ya te arregló tu precioso hombre love Parecen familiares Son los Monsters Los Monsters en Nick at Night Comedias de Comedias Estamos de vuelta con más Nick at Night Comedias de Comedias A continuación Los Monsters Estos son los Monsters Herman es Frankenstein Y Lily una vampireza Eddie es su hijo Pero es medio lobo El abuelo es un vampiro Que sale de día Y Marilyn salió fresa ¿A quién saldría? Son los Monsters Una familia que asusta Hasta el color Conócelos Están en Nick at Night Comedias de Comedia Ahora volvemos Con más en Nick at Night Comedias de Comedias Samantha es una mujer encantadora Samantha La chica es hermosa Tiene talento Tiene buen humor Y es una gran cocinera Inteligente Y lo soy Ingenua Y aunque un poquito impulsiva Siempre sabe controlarse Convertí en perro a tu cliente Bueno casi siempre Su único defectito Ser bruja Mi esposa es una bruja Debería conocer a la mía ¿Y quién no tiene defectos? Tendrán que aceptarme como soy Defectos y todo Hechizada Un piojo Soy el sudor Ellos son inseparables Tengo tanto que aprender de ti Atrevido Te voy a lustrar el calzado Con mi corazón La combinación perfecta Para el desastre La ciudad es una jungla Yo no soy Tarzán Dos perfectos desconocidos En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta Con más Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más En Nick at Night Comedias de comedias En Nick at Night No importa si tu familia Es excéntrica Peculiar Y cena lo mismo Todas las noches ¿Qué hay de comer? Suflé de higos Ronsaza de trigo germinado Por eso a partir de junio En los fines de semana Te cambiamos el menú ¿De qué estás hablando? Todo un manjar De comedias familiares Para que te des Un panzazo en casa ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú quieras Lujería, Sam En Nick at Night Cambiamos el sabor De tus sábados y domingos Y están riquísimos ¿Qué pensarías De una familia como esta? No respires Que me muero ¡Pico! Un padre aficionado A los juguetes Ambos amantes del tango Dos chicos modernos Escuela Eso es para niños Un tío eléctrico Un mayordomo De pocas palabras Y una mano muy servicial ¿Pensarías que están locos? Dijo que éramos Un montón de locos De seguro No hablo en serio La excentricidad Tiene nombre Los locos Adam En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta Con más de Nick at Night Comedias de comedias A continuación Hechizada ¡Adiós! 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 Seguro que después de ver trucos de magia No quiero brujerías en esta casa Transformaciones raras ¡SAMANTA! O cualquier cosa parecida ¡Aleluya! Podrías aprender algún truco por vos mismo ¿De qué estás hablando? Por ejemplo Detener el tiempo ¡Uh! ¡Está buenísimo! Seguí practicando ¡SAM! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Lecciones de magia Con hechizada Solo en Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de comedias ¿Sabías que no todos los extraterrestres son verdes y de ojos grandes? Los hombres espaciales tienen la cabeza abierta También están los que hablan con su traje espacial Es hora de hacer la meme Se enamoran Estoy enamorado Vienen a la Tierra en un huevo Y beben la soda con el dedo Me gustaría ver a un humano hacer esto Él es Robin Williams Como Mork del planeta oro ¡Nano, nano! Otro extraterrestre disfuncional ¡La tengo! Estoy sentada aquí desayunando con un ser de otro planeta ¡Qué coincidencia! ¡Yo también! Que te va a hacer llorar a carcajada Mork y Mindy en Nick at Night Comedias de comedias No todas las visitas vienen de otro planeta ¡Nena! Valky, por ejemplo, es de Mipo En Mipos el dinero no tiene importancia Dos gallinas son un cerdo Dos cerdos son una vaca Y dos vacas es una fortuna Él es Larry Neurótico, neurótico, neurótico Y su primo Soy un piojo Soy el sudó Ellos son inseparables Tengo tanto que aprender de ti Atrevido Te voy a lustrar el calzado con mi corazón La combinación perfecta para el desastre La ciudad es una jungla y yo no soy Tarzán Dos perfectos desconocidos En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta con más de Nick at Night Comedias de comedias Ahora volvemos con más en Nick at Night Comedias de comedias En Nick at Night no importa si tu familia es excéntrica, peculiar Y cena lo mismo todas las noches ¿Qué hay de comer? Suple de higos con salsa de trigo germinado Por eso a partir de junio, en los fines de semana, te cambiamos el menú ¿De qué estás hablando? Todo un manjar de comedias familiares para que te des un panzazo en casa ¿Qué vamos a cenar? Lo que tú quieras Lujería, Sam En Nick at Night cambiamos el sabor de tus sábados y domingos Y están riquísimos ¿Qué pensarías de una familia como esta? Un padre aficionado a los juguetes Ambos amantes del tango Dos chicos modernos Un tío eléctrico Un mayordomo de pocas palabras Y una mano muy servicial Gracias, Diego ¿Pensarías que están locos? Dijo que éramos un montón de locos De seguro no hablo en serio La excentricidad tiene nombre Los Locos Adam En Nick at Night Comedias de comedias Estamos de vuelta con más Nick at Night Comedias de comedias Comedias de comedias A continuación Mi bella genio ¿Qué tendrán en común estas chicas? ¿Me concede este panz? Porque a pesar de ser jóvenes Idealistas Atrevidas Y adolescentes Son muy diferentes entre sí Haz lo que hacen en las películas Hazle una buena bofetada No es mal que la señora Gary Tiene los pantalones bien puestos Nuestra amiga Confidente Y también capataz Los Hechos de la Vida Estrena en junio En Nick at Night Comedias de comedias Llegó el correo Siguiente Acción Hacia el otro lado Siguiente Siguiente Acción Siguiente 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 No, no, no Los Locos Adams En Nick at Night Comedias de comedia Siguiente 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 Siguiente